Vengo cargado de tabaco Que desde Cuba hasta el puerto, pobrecito de Quintete, mi velero de Tene, mi velero de Tene Temporado, Temporado, será mi Temporado Que será de Puerto Rico cuando llegue el Temporado Con la carita de pena Pensando en ti todo el día Dime un poco de agua clara Que me quiero emborracha Que me quiero emborracha Temporado, Temporado, será mi Temporado Que será de Puerto Rico cuando empiece el Temporado Que será de Puerto Rico cuando empiece el Temporado Que será de Puerto Rico cuando empiece el Temporado Que será de Puerto Rico cuando empiece el Temporado No me pongas mal a cabarán, tengo el día muy caliente Tengo la cabeza rota, el pecado no se vende Dame un poquito amor por Dios Mar y ve no me vuelvas loco Dame un poquito amor por Dios Mar y ve que se me va a mí que el coco Dame un poquito amor, y dame un poquito amor Con un poquito de gracia y un poquito de alegría Me tienes loco perdido, me vas a quitar la vida Dame un poquito amor por Dios Mar y ve no me vuelvas loco Dame un poquito amor por Dios Mar y ve que se me va a mí que el coco Dame un poquito amor, y dame la mijilla que el amo Dame un poquito amor por Dios Mar y ve que se me va a mí que el coco Pasito lento de mi dolor Hay un poquito y un poquito de burdón Que pa' traer esta milaguito aquí otra vez Hay tanita, y tanita canatera Hay que usar de una de tus labios de miel Oh, la carita recién la va Oh, ojos del cielo que a mí me va Hay tanita, hay un poquito y un poquito de burdón Que pa' traer esta milaguito aquí otra vez Hay tanita, y tanita canatera Hay que usar de tus labios de miel Hay, 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 hay Que pa' traer esta milaguito aquí otra vez Y tanita, y tanita, y tanita canatera NFL Y danita, y tanita canatera Hay un poquito y todo Y tanita, que se me da Que pa' traer esta milaguito aquí otra vez No luenas Interes BP Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.